hola bienvenidos hoy les vamos a enseñar cómo usar el bicep curls con la pre-core la marca pre-core ok esto es la máquina hay dos cosas que necesitamos ajustar la primera es el peso el peso está aquí estas máquinas tienen una barra de 5 otra de 5 para volverse en 10 si no quieren esas y quieren seguir a la que sigue porque se brincan de 15 libras cada cada disco de aquí en cada pesa entonces pueden usar esas ahí en vez de ir 15 libras más ok el otro ajuste que tenemos que hacer es el asiento lo que queremos es que el codo esté aquí no lo queremos muy alto y no lo queremos muy bajo que si yo veo que este asiento está hacia abajo cuando yo tome mi asiento lo que va a pasar es voy a tener mis codos muy altos entonces eso puede causar un poquito de incomodad eso queremos que nuestros brazos estén ajustados y bien estables en esta plataforma de aquí ok lo que voy a hacer voy a subirlo para arriba y voy a ver si esta posición está bien para mí perfecto eso esto mis codos van a estar alineados con esta parte de aquí unas máquinas de pre-core tienen un círculo amarillo ahí es donde va la articulación que va a estar trabajando en esta ocasión va a ser el codo voy a ir hacia abajo voy a agarrar las dos barras de abajo y de aquí voy hacia arriba ok y me aseguro que aprieto los biceps aquí arriba por medio segundo un segundo para que estén trabajando ahora algo que hacemos nosotros con nuestros clientes es removemos el dedo grande de la mano hacia atrás lo que hace eso es que ya no podemos apretar mucho con esos músculos de aquí entonces quitamos la atención de aquí para poner más enfoque aquí en los biceps lo que va a hacer voy a quitar mi dedo así y lo que yo hago trato de no apretar tanto para no usar mucho de mis músculos de la parte de abajo del brazo y de aquí lo que voy a hacer voy a mover mis manos hacia hacia abajo un poquito y de aquí vamos a ir hacia arriba ok lo bueno de esto es que van a sentir más biceps que la otra forma ahora están notando que yo no voy hasta abajo porque si voy hasta abajo lo que va a pasar voy a que que pegue el peso acá en la máquina y se va a escuchar un ruido muy fuerte y pueden quebrar los discos de ahí y otra cosa también es que lo pueden sentir muy abajo quiero sentirlo aquí en los biceps o lo que voy a hacer de aquí un poquito doblado boom más arriba aquí y hacia arriba ok ya que cabe uno le damos espacio y ya ahí está son los biceps crows con la pre-core la marca pre-core inténtenlo díganos cómo les fue y nos vemos para el próximo vídeo